Contame con quién estás. Bueno, efectivamente, José, muchas gracias. Nosotros pasamos de la información de la economía a la información del deporte. Vamos a hablar de la Liga de Profesionales en la provincia de San Juan. Ustedes saben muy bien que, porque mucha gente que seguramente nos está viendo el programa, son integrantes y juegan en esta Liga de Profesionales que a lo largo de los últimos años ha generado muchas expectativas y ha hecho cada vez más importante, con unas instalaciones realmente monumentales, espectaculares, como para la práctica del fútbol, mucho mejor que en algunos estadios profesionales del fútbol sanjuanino. Bueno, en pocos días más, esta Liga de Profesionales van a llevar elecciones, van a tener nuevas autoridades, así que nosotros estamos con los integrantes de la lista blanca y negro número 2, el doctor Enrique Jiménez, el licenciado Francisco Sánchez, quien nos acompaña en nuestro programa. Señores, es un gusto recibirlos. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es así, o sea, me parece que la Liga de Profesionales en los últimos tiempos ha cobrado una dimensión, una jerarquía, funcionarios provinciales, desde el vicegobernador hasta el gobernador en algún momento, exgobernadores. Bueno, creo que el hecho de las figuras que participan lo hace cada vez más importante, además de la cantidad de deportistas y las instalaciones que tienen. Bueno, esto, todo esto genera para ustedes, que son candidatos, Enrique, un desafío enorme por lo que viene, ¿no? Mira, primero, no solamente creo que es un desafío, sino es un placer. Para alguien que lleva 25 años compartiendo lo mismo, ADEPU desde aquellos tiempos del colegio médico, éramos 5 o 6 equipos, no más de eso, hoy encontrarnos con casi 3.000 personas, 2.700 varones en un padrón de 2.700 y 440 mujeres, es la verdad, es un agrado enorme. Por eso te repito, no solamente un desafío, es algo que hemos soñado aquellos que hemos empezado y que queremos lograr algo cada vez mayor. Me parece que nosotros, nuestro grupo, venimos a trabajar para que no solamente se quede en San Juan, sino ya empezar a mirar la frontera de las ligas regionales, que por lo menos yo que las comparto en los campeonatos argentinos... No en la ciudad capital, sino vos estás hablando de los departamentos también. Los departamentos, incluso a salir de la provincia. Yo comparto todos los años con el Foro de Abogados los campeonatos argentinos de fútbol y donde las conversaciones de todos los colegas hacen que existan ligas a nivel Salta, a nivel Córdoba, donde podemos llegar a competir y eso traerlo a casa en San Juan. ¿Liga de profesionales? Sí, Liga de profesionales de Salta tiene una liga muy linda. No te voy a decir que estamos parecidos, pero sí podemos llegar a ese objetivo. ¿Pero por qué no parecido? ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Porque nos lleva mucho más adelante en lo que es infraestructura. Ah, mirá vos. Sí, yo te cuento, por ejemplo, nosotros tenemos el instrumento jurídico que nos abarca a nosotros, es un comodato, con la mutual del INV. Nuestra lista está en conversaciones permanentes con la mutual para que estos 20 años que nos dieron en comodato ese predio se transforme en algo más, en un título propio. O si no, por lo menos conseguir una prórroga. De esos 20 años nos están quedando 4. Más de esos no nos están quedando. Estamos hablando del terreno donde ahora se está jugando. El terreno que está en Santa Lucía. Que ustedes lo han remodelado, o sea, la liga lo ha remodelado de manera espectacular y tenemos unas instalaciones realmente privilegiadas. Licenciado Sánchez, ¿qué es lo que se propone para el futuro? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen? Vos mismo lo decías, Raúl, el tema de las instalaciones. Por ahí, como se vino creciendo, ha ido creciendo la liga en estos últimos tiempos, las instalaciones nos han quedado pocas, muy pocas, muy cuesta todas las instalaciones. Entonces, la propuesta nuestra de nuestra liga, que somos un grupo de delegados de varios equipos y que nos acompañan la totalidad casi de todos los equipos de ADEPU que están apoyando esta lista, queremos ampliar los sanitarios, los baños, hacer vestuarios nuevos, ampliar la cantina, toda la parte de lo que es los terceros tiempos que se le llaman, ¿no es cierto? Cuando uno termina de jugar a la pelota, ¿qué hace con el equipo? Va y se come un asadito, disfruta entre amigos y todo. Bueno, mejorar, ampliar toda la parte de sombra del predio nuestro de ADEPU porque realmente es nuestro, es de cada uno de los socios, de los jugadores de fútbol en el cual nos sentimos parte y actualmente a lo mejor por ahí hay algunas diferencias en el cual este sábado próximo en las elecciones los invitamos e instamos a todos los socios que vayan y que acompañen nuestras propuestas, nuestras ideas, que nosotros venimos trabajando hace bastante, como bien Quique decía, hace 25 años, hay algunos que hacen 15, hacen 10, hay chicos que se incorporan ahora, hay varias categorías, tenemos libres, junior, veterano, senior y queremos hacer el más 58, el máximo. Más 58. Exacto. Ya nos están solicitando, hay jugadores, equipos que nos están solicitando la categoría más 58. Bueno, y para acceder a estas categorías, los jugadores deben llevar un chequeo médico, ¿cómo es el tema? Todos los años se presenta un certificado médico, nosotros tenemos un programa dentro de la agrupación, le vamos a poner agrupación, que no porque la lista se compone con 15 personas, pero en realidad son delegados de todos los equipos y los equipos de médico nos están acompañando en esto, entonces vamos a armar lo que se denomina comités, donde va a haber un comité deportivo y un comité de salud, ese comité de salud se va a encargar de chequear todo esto, no solamente al ingreso, sino también en la permanencia de donde el desarrollo de las actividades deportivas. Llevar una trazabilidad. Una trazabilidad, exacto. Pero de todos modos, también me gustaría contarte Raúl y a la audiencia, que hay cosas que por ahí no se han hecho, que nosotros venimos a plantearlas como objetivo, que la asociación, hacer una asociación sin fines de lucro, nosotros queremos hacer que ya hicimos en un momento con un grupo de delegados lo que es la acción social, eso es algo que no se ha hecho hasta el momento y que se hizo por voluntad de los delegados, en ese momento me tocó encabezarlo a mí, es donaciones, aceptar donaciones hacia adentro de la depo y nosotros lo íbamos a llevar hacia afuera. Nos tocó hace un año, por esta iniciativa de los delegados, llevar juguetes al hospital Rawson, al departamento de oncología. Mira, la verdad, nunca viví algo muy parecido, excepto los nacimientos de mi hijo, ese momento fue único, realmente. Bueno, a eso vamos a apuntar, vamos a apuntar a eso, a la escuela de niños, a fortalecer el fútbol femenino, a engrandecer esa liga. O sea, no ser exclusivamente una institución de deportes, de adultos que se juntan para juntar, sino también para jugar, sino también algo más. Mucho más, se puede hacer mucho más, mucho más. Yo digo que Adepo hoy es una marca registrada. Seguro, seguro. Totalmente, estoy convencido de eso, me lo ha convencido a los 25 años. Bueno, tengo que preguntarles esto, ¿por qué lista alternativa? Y no, por ejemplo, con las autoridades actuales, o no colaborar con las autoridades actuales. O sea, parte seguramente de la diferencia de lo que me estás diciendo. Y parte de la diferencia es de la iniciativa de los delegados. Nosotros nacemos de un conjunto de delegados. No es un capricho o no es una iniciativa particular. Imagínate uno que tiene actividades permanentes en su actividad privada. Claro. Nace esta historia de Adepo. Más allá del cariño y el corazón que tiene, yo digo, marca registrada y segunda casa. También. No hay otra. Entonces, un grupo de delegados se formó. De a poquito eran 10, 15, 20. Hoy casi son 150 personas que nos están llevando y a través de ellos, atrás de ellos, equipos que nos están diciendo, queremos otra cosa. No queremos solamente hasta dónde hemos llegado. Queremos otro tipo de cosas. Bueno, lo hemos ido escuchando. Llevamos casi cinco meses trabajando. Y creemos que estamos para el sábado para desembarcar en una historia nueva. El sábado. El sábado 3. Los delegados quieren sentirse partes también de Adepo, que en la actualidad no se están sintiendo partes. Entonces, no hay reuniones, no se les comunica qué es lo que se está haciendo, qué se va a hacer, una proyección para el futuro. Entonces, a solicitud de todos ellos, es que nace, como bien decía Kike, esta lista que queremos integrar, que sea integradora. No tan solo el fútbol masculino, sino también el fútbol femenino, que ha llegado Adepo y ha llegado para quedarse el fútbol femenino. Hay 24, 25 equipos que están jugando todos los sábados en fútbol cancha de 8, donde se torna que va la familia, va la familia, va los chicos, va la familia con el mate. Bueno, de hecho, en las finales que se hizo en el Bicentenario, fueron casi 2.500 personas por jornada, entre día sábado y domingo, que reunieron ahí en esas finales del fútbol de Adepo. O sea que cada vez más, la Copa Challenge, cada vez más se hace más importante. Entonces, ¿qué cantidad de afiliados me dijeron? 2.000, en el padrón de varones están 2.795 asociados. Y en el padrón de mujeres, 440 mujeres. Bueno, ¿las elecciones son dónde? En Adepo, el sábado, este 3 de agosto, de 12 a 18. De 12 a 18. De 12 a 18. En la calle 12 de octubre. En realidad, la convocatoria es desde la conducción actual a una asamblea, donde hay aprobación de memoria y balance, y a continuación, el acto eleccionario. Bien, unas instalaciones espectaculares. 12 de octubre y Roque Sáenz Peña, por ahí. Entre Libertador y Roque Sáenz. Bueno, nuestro compañero de tarea, José González, se hace el futbolista. Sí, sí. Juega entre la Liga de Adepo. Y seguramente tiene algunas consultas. José. Sí, Quique, Francisco. La verdad, consultarles con respecto a estas elecciones que se demoraron, en realidad, que se podrían hacer, porque a la altura debería ya comenzar el campeonato, y hay una denuncia que tiene que ver con el mandato ya cumplido de la gestión actual, y el llamado a elecciones que todavía no se había hecho, bueno, finalmente se va a hacer el sábado. Bueno, te lo resumo, cada vez, en realidad, este vendría a ser el tercer acto eleccionario que se ha hecho. Esto es a partir de una asamblea que se tiene que hacer, que se debió hacer el 30 de abril de este corriente año, y no se realizó. Entonces, cuando se presentaron los papeles desde la conducción, fueron observadas por la personería jurídica, por la inspección, donde establecieron que no era la forma o el modo de hacerse. En esa asamblea es donde se tendría que haber constituido o haber llamado a la aprobación de balance de memoria y el acto eleccionario. Se omitió el acto eleccionario, fue la primera observación. Posteriormente se hizo una nueva presentación, no se volvió a hacer asamblea, no se volvió a aprobar, y también fue observado por la personería jurídica. O sea, incluso sacó una resolución de hará 30 días, que se le dio un apercibimiento a la conducción actual para que se pusiera en condiciones. Es por hoy que es recién ahora, en estos días, es más, oficialmente no tenemos el visto bueno a través de una resolución o algo de personería jurídica para que el sábado se hagan las elecciones. Creeríamos que sí, hemos puesto la mejor voluntad de la lista blanquinegra porque nosotros hemos escuchado a todos los delegados y los delegados lo único que necesitan es jugar el fútbol. O sea, que puede pasar que la personería jurídica no apruebe y que no se hagan las elecciones de este sábado. No te lo podría decir porque no lo sé, pero puede pasar. Puede pasar. Ahora, el criterio de nosotros es que las pelotas ruedan. O ya después, muchachos. O que observe las elecciones unos dos o tres días antes como fue en la Federación San Juanina de Patín, por ejemplo. Exacto. Que mandó a postergar porque faltaban algunos detalles. Se ha estirado demasiado estas elecciones. Por supuesto, yo te soy sincero. Hay algo entre manos, ¿no? Mira, yo me remito a mi teléfono. Mi teléfono es escuchar quejas, 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 quejas. Y hemos tratado en lo posible de abrir el abanico a todas las posibilidades de acceder y decir, bueno, ¿qué quiere la blanca y negra? Venir con la mejor transparencia posible. Nosotros queremos todas las cosas en orden. No queremos otra cosa. Pero el escuchar al delegado era, señores, nosotros queremos un ADEPO ordenado. A eso venimos. Y hacer como que ADEPO es nuestra segunda casa, como digo, y a jugar al fútbol nada más. El periodo de gestión es dos años. Dos años. Dos años. Cada dos años. Cada dos años. Claro. Sí. Bien. Cada dos años. Bueno, ha sido un gusto recibirlos, doctor Jiménez, licenciado Sánchez. Un placer. Toda la suerte del mundo para el próximo sábado. Y seguramente si son electos ya la semana que viene lo vamos a tener nuevamente ya como autoridades, como para que nos cuentes más o menos cuál va a ser el arranque oficial de este nuevo trabajo. Bueno, déjame, si me das un minuto, Raúl, déjame decirle a todos los asociados de ADEPO que lo invitamos a este sábado a participar del acto eleccionario que creo que se va a llevar en el mejor orden posible y el objetivo es llevar a ADEPO a lo más alto. Entonces, tanto con el vicepresidente como el grupo que estamos trabajando en la lista blanque y negra, venimos a hacer las cosas lo más normal posible e incluso a dejar ADEPO en una de las asociaciones más importantes de San Juan. Seguro. Entonces, a los invito nuevamente y bueno, y a posteriori después te invitamos a participar del predio. Por supuesto. Ya José ya es dueño también de eso. Sí, se hace futbolista. Juegan con él. Vos más para el tercer tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, autoridades entonces, candidatos para la Liga de ADEPO que el próximo sábado se va a llevar a cabo las elecciones. ¿Vamos a una pausa, José? Vamos a una pausa. Bueno, pausa y en un ratito seguimos con más dinámica.